La CFE garantiza la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica para todos los mexicanos con un alto sentido social, ya que actualmente alcanza el 99.24% del territorio nacional. La Comisión es una empresa socialmente responsable, ya que está consciente del impacto que tienen todas sus actividades en el entorno social, natural y cultural del país. Es por eso que CFE propicia el desarrollo de las comunidades cercanas a sus proyectos, a través de actividades y obras sociales, programas de protección ambiental y eventos que fortalecen el vínculo entre la empresa y los pobladores. La política de responsabilidad social y de difusión cultural de la CFE, oficial desde el 2020, tiene una amplia perspectiva, a través de la realización de acciones que favorecen el desarrollo de sus trabajadores y de una cultura organizacional igualitaria. La política de responsabilidad social y difusión cultural de la CFE, a casi tres años de desaprobación, se encuentra en vías de consolidarse como un eje rector que conjuga la prestación responsable del servicio eléctrico en armonía con el medio ambiente, mientras procura generar un clima social positivo en las comunidades aledañas a la zona de influencia y fomenta el equilibrio sociolaboral de sus trabajadoras y trabajadores. Su instrumentación reconoce la existencia de buenas prácticas identificadas en toda la geografía nacional, ya que la CFE, al estar presente a lo largo y ancho del territorio mexicano, implementa acciones específicas y regionales que despliegan los objetivos de la política. Así, el puente de comunicación que se establece con las comunidades en las zonas de influencia, permite fortalecer la imagen institucional, dando a conocer la filosofía y los objetivos sociales de nuestros proyectos y acciones. Las áreas de la CFE, en conjunto con la coordinación de relaciones interinstitucionales y a través de la Gerencia de Desarrollo Social, trabajan en esquemas de colaboración, contando con la participación de los enlaces sociales y de comunicación, que han sido designados, a fin de conducir acciones en materia de mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores, de preservación del medio ambiente, así como de vinculación comunitaria y de difusión cultural. Un ejemplo de las acciones de preservación del medio ambiente de la CFE es el programa de monitoreo y rescate de tortugas que la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde lleva a cabo desde 2016, en 1.5 kilómetros de playa en la central. Este año se han logrado conservar 136 nidos. Si encontramos un nido nuevo, lo que hacemos es que lo marcamos, ¿no? Sin perturbarlo, simplemente se marca. Si encontramos un nido que esté depredado, lo limpiamos, lo abrimos, vemos cuántos huevos se comieron el animalito que lo haya depredado y si encontramos algunos huevitos que todavía se puedan lograr, los reubicamos. Intenta dar la conciencia a los compañeros dentro de la central para que ellos, tanto, obviamente, dentro de la central como es fuera de ella, la protejan, la cuiden, no consuman huevos, protejan como tal a la tortuga ya adulta. El acercamiento con las comunidades constituye un elemento fundamental en la vinculación que realiza la CFE. Muestra de lo anterior es la instalación de módulos solares individuales en viviendas y la ampliación de la red general de electrificación en localidades marginadas en diversas entidades del país, como en la Sierra Negra de Puebla. Para nosotros es un honor y un gusto que hayan llevado estas acciones en nuestro municipio, que son las localidades más apartadas de la zona baja, que se encuentran en alta marginación. Atención de hacer una antena para internet por parte de vinculación de la CFE. Creo que ese proyecto ya está en marcha y en próximos días ya estará trabajándose para que a finales de este año ya esté en operación para todo nuestro municipio. Es algo que también le va a dar mucho apoyo a las escuelas, a las casas de salud, a los hospitales. Con estas acciones creo que vamos abatiendo el rezago social. Y también recordar que Soquitlán es el cuarto municipio más pobre del estado de Puebla y uno de los 10 a nivel nacional. Entonces queremos que sigan estas acciones por parte de la Comisión Federal. Además, ha realizado obras de beneficio social en escuelas primarias, donde también ofrece pláticas sobre el uso de la energía eléctrica y el cuidado del medio ambiente, beneficiando alumnos en Mexicali y Baja California. Hacemos un mochilón para repartir útiles escolares. En diciembre hacemos un juguetón para repartir un poco de juguetes entre los niños. O sea, y estamos atentos a las necesidades que tengan la población que vive en los alrededores para atenderlos de acuerdo con las autoridades municipales y, por supuesto, para llevar una muy buena relación con todas las personas que habitan junto a nosotros. Preocupados por elevar la calidad de vida laboral en la empresa, la CFE ofrece eventos de comunicación, liderazgo, sentido de pertenencia, clima laboral y gimnasia cerebral, dirigidos a los trabajadores en diferentes centros de trabajo. Y no solo eso, también para los hijos de los trabajadores, da pláticas sobre el uso eficiente de energía, ejercicios de fomento a la lectura y sesiones de gimnasia cerebral, en un proyecto piloto que ha beneficiado a la población infantil y adolescente. En cuanto a las actividades de difusión cultural, se destaca la participación de la CFE en la 22ª edición de la Feria de Calacas de Alas y Raíces, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en noviembre del 2022 en la Ciudad de México. Además, la CFE realiza la divulgación de contenidos culturales en poblaciones marginadas, así como la donación de libros a bibliotecas de escuelas públicas de nivel básico en Baja California, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Nos dimos a la tarea de hacer activaciones a través de fomento a la lectura con libros que tenemos de nuestras colecciones, alas de lagartija y las otras tintas. Y a través de la CFE lo que hicimos fue colaborar y compartir. Es decir, la CFE tiene escuelas, tiene poblaciones a las cuales atender. Nosotros brindábamos los libros, los materiales y en algunas ocasiones también a algunos narradores o a alguna gente del equipo de Alas y Raíces para que pudiera trabajar directamente con niños y niños. Eso nos ha favorecido a ambas instituciones. Es necesario continuar en la consolidación de esta política, ya que nos permitirá asegurar resultados positivos dentro de lo social que trascienden y complementan el objetivo primordial de la CFE, brindar un servicio de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado y a favor de todos los mexicanos. Las acciones de responsabilidad social de la CFE pueden consultarse a través de la publicación del Informe Anual de Responsabilidad Social y Difusión Cultural en las diversas plataformas electrónicas con las que cuenta la CFE. Dicha política hoy en día encuentra productos asociados con el sistema de gestión de calidad de la CFE, sobre todo por lo que toca a la presentación de informes y reportes de responsabilidad social, al reforzamiento en la divulgación de acciones culturales con diversas instituciones de educación superior como lo es la participación de la CFE en el Festival Cultural UNAM, por citar algún ejemplo, además de poner en marcha un portal de buenas prácticas de responsabilidad social y difusión cultural, los cuales constituyen los próximos pasos para la consolidación de esta política, de forma que la actual administración cuente con elementos innovadores de gestión pública efectiva. La Comisión reconoce su responsabilidad con los grupos sociales con los que se vincula y contribuye al desarrollo local de las comunidades en las que opera, invierta en el desarrollo de su capital humano y fomenta la cultura organizacional, además de difundir y promover actividades culturales para la población en general. CFE ratifica así su verdadera vocación social. Comisión Federal de Electricidad Gracias por ver el video.